Saludos amigos y bienvenidos a otro video del caballo y el caballista queriendo llevar la vida de tu caballo y la tuya como caballista a otro nivel desde los lindos campos de Coamo, Puerto Rico, centro del universo, ciudad de las aguas termales la casa de los maratonistas y la villa del San Blas, yo soy Víctor Santiago y te saludo como siempre con el mayor de los respetos y las empatías desde la finca El Caballo y el Caballista con la bendición de Dios Todopoderoso y que la fuerza del caballo, mire, siempre te acompañe, El Caballo y el Caballista Saludos a esa cultura caballista de Puerto Rico y el mundo entero vamos para encima, vamos a trabajar con, yo me confundo con el nombre de este potro yo creo que este es bandolero o bandido, es que anyway, es un potro vallo muy bueno, muy bueno que tengo dos, uno negro que es bandolero o este es bandolero, el otro es bandido, no sé es una locura así, es un potro vallo muy bueno este es de Millito, de allá de Guaynabo, del Mamey este potrito vallo, sale cálida, queda grande es hijo de Cocolizo Junior del colegue Caballista Alvin allá en Guaynabo el hijo de Millo este potro queda bueno señores queda bueno, ya está flojito ya me está demostrando que puedo tener más confianza y darle para la calle vamos a tratar de sacarlo para la calle hoy vamos al Round Pen primero allí dejamos que bote la furia y luego salimos por ahí a ver si podemos porque están trabajando están tirando cemento están tirando unas aceras por aquí en casa, posteriormente van a pavimentar ya la calle anterior está pavimentada todo esto lo van a poner bien bonito aquí no se pavimenta desde los 90 hace muchos años creo que hace como casi 30 años que no se pavimenta aquí y está bien chavadito esto va a resbalar, van a pasar muchas cosas ahora pero nada, buscaremos siempre la manera de como bregar con los caballos que aprendan a patinar porque que vamos a hacer apretamos un poquito los pies dentro de la bota vamos para encima el caballo y el caballista señores que lindo, que clase potro señores que pelota de color el vallo ahí lo dejamos que bote un poquito la furia mira como lleva la cabeza buscando al hombro el cuerpo va independiente de la cabeza es una manera de aflojar tu caballo y obviamente certificar que el caballo está flojo lo dejamos que lo haga para los dos lados tranquilo acá al lado lo mismo la cabeza independiente del cuerpo es el buscando circular pero la cabeza va ahí alineada en su escápula esos son indicios de que el caballo pues está más flojo no le vamos a dar mucho torno lo vamos a tratar de montar lo más rápido posible él es medio medio juguetón y está cogiendo fortaleza también me vino aquí medio medio dormidito pero ya se ha puesto bastante fuertecito y ya hay que empezar a a meterle más trabajo más corrido yo creo que esta semana se la buscó completa en el lomo cero trabajo de piso nada de eso si no vamos para el lomo todos los días que podamos este video lo estamos grabando lunes 28 de de marzo y vamos por encima vamos a vamos a bregar con como es que se llama yo creo que este es bandido me está que es bandido que se llama este vamos a bregar con el bandido bandido se ha convertido en tremendo bandido tremendo bandido vamos a darle aquí un ratito primero porque nos dejamos descansar el fin de semana y a finales de la semana pasada que lo montamos pues el potro estaba trabajando bien y particularmente finalizando el trabajo fue que yo sentí que él se soltó cada vez mejor cada vez más ah el jueves pasado sí le dimos tres días de descanso ahí para que ni lo sacamos de la jaula nada bueno excepto ayer domingo que se le dio un bañito y mira como está hoy pero ahorita le metemos un bañito chévere ahí eso se cubra con agua y jabón vamos para encima vamos a ver como como se comporta cada vez pues el torno a medida que el potro va madurando pues el torno debe ser lo menos agresivo posible porque al animal también hay que enseñarlo a trabajar y sacarlo de la jaula y cada vez pues tornearlo menos para que vaya ¿verdad? aprendiendo que se tiene que dejar montar y demás esperemos que no nos dé un brinquito ni nada de eso que hasta ahora nunca ha pasado pero nunca estamos exentos de de un brinco y le prohibimos a Dios que nos cuide de un golpe que luego nos impida llevar a cabo las faenas que tenemos que llevar con estos animales vamos por encima quieto esta mujer va él está tomongo pero está despertando también quieto él está tomongo porque le dimos una afloja de respeto y aflojó mucho sacamos nos dejamos que camine que vaya botando esa furia esa cosquilla ese apretón siempre sale así como potro al fin ¿verdad? sacando la cabeza haciendo 20 cosas pero aquí lo importante es mantener la calma y esto es un día a la vez los caballos mejoran a medida que se van trabajando es bien joven este potro yo creo que tiene ahora como 24 meses 24 o 26 meses por ahí está este lo he trabajado yo solo aquí no se ha montado nadie yo nunca he estado en el piso para guiarlo o sea eso también pues da un poco más de de trabajo para uno porque si en el momento que lo voy a montar estuviese mi hijo aquí o estuviese yo mal y yo me quedo en el piso y lo vamos trabajando pues el animal pues asimila las cosas mejor porque me identifica a mí como como el el padrino o el que lo va a ir llevando ¿verdad? como la madrina como se le llama y el animal entonces pues asimila mucho mejor la la circunferencia del round pen y demás pero es un potro que sale bueno sale grande bonito que es cuestión de que vaya madurando y que vaya haciendo las cosas bien los animalitos mientras están aquí en el round pen pues ellos tratan de dominarte pero saben que literalmente no pueden dominarte o sea llega el momento donde ellos entienden que tienen que dejarse someter porque es que no hay de otra o sea aquí no tienen escapatoria no pueden ir para ningún lado se tienen que concentrar más porque tú los vas llevando por la misma circunferencia y vas creándole sentido de perfección al animal ¿verdad? lo vas guiando y lo vas llevando por el camino correcto pero no es hasta que tú sacas el animal de aquí que él empieza a aprender las cosas y a dejarse dominar un poco más me explico aquí pues tú lo dominas tú lo dominas y cuando lo dominas aquí ya el caballo ya el caballo ya no está brincando que deja que tú te acerques que permite que tú te montes y demás pues ya ahí pues lo dominaste en esa primera faceta luego de eso cuando sales a la calle que va a ser el destino final de los potros ¿verdad? a medida que se van convirtiendo en potros expertos y caballos pues vas a la calle con ellos y ahí pues el caballo siempre va a tender es buscar escapar asustarse como siempre te digo la propuesta del mundo el caballo tiene que lidiar con ella el caballo va a buscar escapar por el susto por el vicio que tenga por cualquier mala maña que pueda coger por un susto ¿verdad? y crea un trauma que posteriormente se convierte en una mala maña si no se corrige a tiempo y hablo de trauma es un trauma que coge en la calle es que no quiera coger la orilla obviamente siempre te digo que lleves el caballo por el centro para que cuando tú lo quieras llevar por la orilla pues el caballo vaya por la orilla y lo quiera regresar al centro y vuelva a la orilla de nuevo tú sabes pero que temprano en el trabajo pues venga y se asuste con un perro con un zafacón o algo pues el caballo gana un trauma y es una locura ¿verdad? a veces es difícil trabajar con eso quitárselo porque un trauma pues trauma es y necesita otro tipo de de labor ¿verdad? otro tipo de trabajo para poder bregar con el caballo asistirlo en ese trauma y hacer que el caballo supere el trauma mencionado el trauma x ¿verdad? el trauma que sea ¿qué sucede? que a medida que el caballo va ganando experiencia que se va liberando de esos traumas y demás pues es ahí cuando tú empiezas a sentir el cambio verdadero o sea no es hasta que lo sacas para la calle que va a ser el destino final del caballo ¿verdad? que tú empiezas a ver los cambios que tú dices caramba espérate el animal está andando bueno está andando derechito todo lo que practicamos en el round pen pues el potro lo está haciendo y estoy conforme estoy a gusto con el potro me gusta lo que está haciendo me gusta lo que estoy viendo me gusta el caballo que siento siento un caballo suelto flexible andando bien ahora lo que me toca es pulirlo aquí ya le ganamos aquí ya le ganamos cuando le ganemos en la calle entonces vamos a tener un animal completo y obviamente pues bien hecho para lo que es el trabajo de aquí es bueno el trabajo de aquí es necesario pero el trabajo de aquí no es un trabajo final y entiendo yo que el animal a la vez que se saca de aquí a menos que no sea para transicionarlo a un bocado a otro tipo de frenos que se yo hacerle x o y cosas el caballo no debe volver aquí porque es como tú estar en kinder ir a primero y volver a kinder no no a la vez que tú saltas un paso o sea a la vez que sales de un paso escala un poquito más en la vida del caballo pues no deberías regresarlo si la cosa está bien si la cosa está mal pues entonces tienes que regresar es como el potro mío índigo que es un bambalán grande que yo lo adquirí por medio de balín un potro muy bueno pero un potro pesado de andar es un potro con brillo es un potro con espantos a veces es un potro que pues como siempre he dicho lo tomaron con correa le dieron para adelante corría volando porque corre volando pero con correa ese tipo de cosas no me gustan yo adquiero a índigo porque es un caballo grande un potro grande anda paso largo es pesado le falta condición y demás y tiene muchos retos que a mí me gusta atender ¿verdad? el caballo pesado es mi animal favorito el caballo desplazado ese es mi animal favorito pero el caballo hay que llevarlo por unos canales y yo tuve que regresar con él al principio dos veces cuando vino que era de balinca y es que yo lo adquiero luego de haber estado un mes aquí llegamos a un acuerdo y pues yo lo adquiero y luego de eso vi una cabalgata ya el potro estaba bastante adelantado en la boca y le pongo un bocado ahí que no era y el animal comiendo pues se metió un palo entre la lengua y el puente del bocado es un bocado muy duro no al que estaba acostumbrado yo a ponerle y cogió como un trauma ahí bien raro por la boca entonces empezó a mudar los dientes también están los tres años y ocho meses por ahí de tres y medio a cuatro y ese tipo de cosas no no me ayudaron entonces he tenido que regresar con él he tenido que meterlo al rampen porque a veces le ha dado con brincar con espantarse con 20 cosas con retarme bueno es una locura pero pues así me lo he disfrutado y he cabalgado y lo he llevado luego de que lo caliento a otros lugares a montar y me está funcionando bastante pero la vez que sacamos un animal de aquí no debemos meterlo nuevamente aquí porque o sea yo entiendo yo que no es necesario no no es necesario vamos para encima señores el caballo y el caballista vamos para la calle ahora vamos a esperar que el camioncito se vaya porque pues vamos estamos rifados está asustado el potrito válgame hay peligro vamos para allá en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén vamos para encima vamos para encima bandido vamos 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 para que ustedes vean que no es fácil se acabó el tiro viene otro viene otro tiro de cemento hoy viene otro ahora que si viene otro tiro ahora de cemento hey vamos la primera vez que lo saco para la calle vamos no no muchachos no me lo eches que me lo eches que ay coco sale por ahí mijo ay 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 después dicen que es fácil no señor no es fácil no se quede todo a ver vamos vamos a ver como nos va vamos a ver si lo que aprendiste en el rampante funciona dale por ahí dale por ahí dale por ahí es la cosa vamos mijo vamos mijo no seas miedoso mijo por ahí bregando con este potrito ay 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 saludos a Allen Aguedas o Aguedas allá en Costa Rica la tierra de la pura vida que chulería estoy loco por ir a Costa Rica a mi esposa le le gusta mucho le gusta la idea de que vayamos para allá y a los nenes vamos a ver cuando podemos ir para allá vamos para encima vamos mijo que hoy hoy te curas de espanto dale que en 15 días te voy a errar en 15 días espero estar errándote ya te voy a sacar la cita con yo maño para errarte de una vamos para allá mijo el potro a la vez que tú lo ves que va cogiendo confianza tienes que echarlo tienes que dejarlo ir para que mate ese miedo y ese vicio este potro sale bueno oh mira un diguel ahí válgame válgame ay 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 un diguel ahora un diguel vaya todo bien mi gente vamos potrito venga miedo hombre que está pasando que bueno sale hijo de cocolizo junior que bueno sale sale calidad sale calidad señor vallo grande con andares hay música siento música de bajo vamos para encima vamos para encima a botar ese miedo hombre vamos para encima siento música de la buena que chulería me encanta que te encante que bueno sale señores que bueno es salte calidad este potrito que pelota de potrito vallo dozañero vamos mijo ave maria y subiendo subiendo con pespa subiendo con power siente la fuerza del caballo que siempre te acompaña en la casa del caballo de paseo bueno ve la primera vez que lo saco para la carretera y por donde va andando por el medio que significa que el caballo aprende lo que tú le enseñas vamos para encima hombre que bueno sale que calidad como un caballo viejo en la carretera que bueno sale hombre que chulería de potro vamos para encima vamos para encima que ya tengo confianza en ti dale dale para allá mi hijo dale con el fuertecito para que despierte que busque para adelante seguida este busca para adelante vamos hijo vamos hijo vamos hijo te vas a caer voy para los alambres no eso es vamos para encima que bueno sale señores que bueno sale primera vez en la carretera calidad calidad señores que alzada linda tiene este potro vamos hijo vamos y buscando para adelante como tiene que ser el caballo bueno este queda calidad este queda extraordinario te lo digo te lo digo yo que queda extraordinario este queda andando en paso largo bueno este con un par de meses de rienda buena lo siguen por allá y es que lo hacen que olvídate de eso quieto hijo ok que nos toca ahora ay 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 quieto que nos toca ahora ay enseñarle a parar en línea recta porque él lo hace bien en el ramping pero aquí se pierde ¿ves? se vuelve loco por la rienda hay que enseñarle a que se detenga hay que enseñarle a que no está el tiempo para adelante ¿eh? pero con carro en la carretera tenemos que tener muchísimo más cuidado vamos por encima quieto estrella ¿qué está pasando mi hermano? no se sabe todo bien ya tú ves tranquilo y esas y esas aulas ¿qué llevas ahí? nunca abrindo ahí para ya ¿ya está ahí o ya? ya ya en el freezer ah ok allí viajé a menos que bueno que bueno te quiero con sus espantos y sus cositas que no es fácil señores pero tenemos que bregar con eso lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una caminadita porque ahora es bajando y lo paramos porque él ahora se espanta y puede que no quiera parar por los espantos que trae a pesar de que le enseñamos a parar en el rampen y demás pero por suerte está bastante flojitito ¿eh? de cabeza y esto pues nos ayuda nos ayuda a nosotros a poder meterle el el comando de detente ¿sabes? calma y lo vamos soltando y vamos aflojando nuestra presión con calma con calma a ver paramos paramos oh 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 hola gracias eh paramos y soltamos eh está blanditito está está flojitito de cabeza y eso nos ayuda mucho pero está mirando para todos lados y tenemos que entenderlo y no nos podemos desalvolar con el potro y echarlo por ahí para abajo andar porque esa no era también tenemos que enseñarle a parar ¿ves? ahí ya está aprendiendo a parar en línea recta que no es lo mismo ni se escribe igual el animal tiene derecho a equivocarse el animal tiene derecho a espantarse tiene derecho a muchas cosas porque es un animal y nosotros lo domesticamos y lo enseñamos a que nos cargara pero en realidad esto no vino para esto esto vino para ser libre pero nosotros los humanos los amamos mucho y lo que hacemos es que los nos domesticamos y los cuidamos y cada vez los entendemos más porque tenemos que recordar que estamos en el 2022 otro vamos otro otro no no arriba muy bien calma calma con calma shh 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 hey hey no no es para acá vamos hijo no se asuste hijo tranquilo 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 que viene un carro hijo no se asuste P no se asuste en la ruta tranquilo tranquilo la primera vez en la carretera con este potro y tenemos que entenderlo nos dejamos ir un chispito pero probamos los frenos ok, está deteniendo está reduciendo bien y hay que jugarle entonces ahí con la cabeza, acomodarle la cabeza que es aquí donde podemos hacerlo porque la cabeza del potro pues está floja cuidado calma vamos, vamos gracias señor gracias a la gente que me acompaña en el vecindario por la empatía que tienen conmigo yo siempre estoy bregando con estos potros por ahí tranquilo tranquilo suave busque para allá es la primera vez que lo estamos metiendo a la carretera no es fácil no no es fácil para un animalito asimilar esto esto no esto no es cascar de coco pero ahí vamos suave muy bien muy bien gracias gracias a mis vecinos maravillosos que siempre me entienden yo siempre con estos potros por ahí señor que vecinos buenos yo tengo me ven y reducen la velocidad son personas tan maravillosas le doy gracias a Dios por los vecinos que tengo que no esto que esto que esto que esto a a a a a a a a tenemos que llevarlo con calma a la a 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 allá qué bueno sale a a está entrando ya en la tercera semana en casa ahora es para la calle hay que darle calla hasta que la domine entonces lo erramos vamos a ver si en 15 días podemos errarlo ahora él va a empezar a fortalecerse como le estamos dando para adelante entonces ese rompecabezas que le desarmamos en el cuello pues se ensambla de nuevo pero que bueno sale señores se pone fuerte pero flexible sale calidad esta cosa eso es vamos hijo vamos hijo y busca para adelante tiene un carrito por ahí muy bien está frenando haciendo lo que tiene que hacer calma calma hijo uva que vecinos buenos yo tengo señor que comunidad buena es donde yo vivo adelaida como está todo bien se acabaron los planes después cuando haga uno sin azúcar me llevas por allí con esplenda siempre estoy por ahí baja un par de libritas gracias mi santa el que esté disponible con esplenda cuídate mucho amén qué pasa que no quieres parar está flojo pero tiene un detalle y es que está espantado pues no todos son iguales señores no todos son iguales está espantado no sabe lo que está haciendo no sabe por dónde va pero con calma lo logramos dime lo rey todo bien mi hermano para encima cuando él bote estos espantos pues él va a dominar todo lo demás saludos a esa cultura caballista del mundo que me ve que en otros países pues no tienen como costumbre caminar con caballos por los lugares urbanos por las carreteras principales pues aquí nosotros los trabajamos de esta manera el caballo no es simplemente para el campo no es simplemente un animal de trabajo o un medio de transportación por necesidad de transportarnos de un lugar a otro sino que lo usamos para diversión para compartir para hacer grandes reuniones a caballo y demás caminamos nuestro caballito por ahí por la carretera y la pasamos bueno vamos este botrito con un par de días corridos que se le de para la carretera que vaya volando este espanto se pone a trabajar mucho mejor pero hay que trabajarlo ya en la carretera ya no podemos seguir en el rampant porque lo que quiere es caminar con la cabeza por así decirlo independiente del cuerpo entonces cuando tratas de echarlo para adelante pues como lo que sabe es lo que aprendió allí les pasan estas cosas no todos son iguales pero a este le pasó por ejemplo ya yo saqué a Pandemia que es la botranca de mi amigo Alex de allá de Bravo y Pandemia la saqué por aquí y bregó bastante bien trabajó bien y no no estaba estaba un poco espantado pero no estaba como este que este lleva la cabeza demasiado independiente para los laterales y sigue caminando para adelante con la cabeza mirando para el lado eso no es malo pero va a coger un poco más de tiempo por eso vamos hijo queda con todos los andares vamos hijo tenemos que darle dirección tenemos que llevar la mano más o menos como él tiene una postura aceptable pues la llevamos ahí normal más o menos en el ombligo con un ángulo de 90 grados alineando el codo con las caderas ahí abriendo la mano esta vez le estoy abriendo un poquito más de un pie puede ser que tenga 18 pulgadas aproximadamente pero entre 12 y 18 pulgadas porque está muy muy pendiente a lo que está al lado está mirando mucho para el lado y se me está entreteniendo mucho a pesar de que va para adelante y demás pues está como que muy tengo que necesito abrir más para dar una mejor dirección vamos lo que hay que enseñarle más es a parar lejos que está pendiente a todo está pendiente a todo entonces está tan flojo que cualquier alón que se le dé se confunde y se va por un lateral y eso no debe ser así yo creo que está demasiado de flojo yo creo que aquí se me fue la mano aflojando y eso pasa también lo bueno de eso es que si tú aflojas un caballo pues como quiera que sea el caballo va a volver a madurar el músculo pero lo único que quizás se pueda tardar un poco más o que su anatomía pues todavía no esté lo suficientemente desarrollada como para el ejercicio que yo le pude haber dado que son cosas que pueden pasar pero son cosas que no afectan al caballo o sea no afectan el desarrollo no afecta la doma al contrario un caballo flojo de cabeza de cuello cervicales y blando de la parada pues es un animalito que va a trabajar muy bien o sea él está parando ya está haciéndolo todo bien así que entiendo yo que no debemos tener ningún problema con él pero se espanta con todo lo que hay por ahí con la hierba la basura los zafacones y eso que todavía no ha despertado bien tenemos que aprovecharlo y seguirlo así para que cuando despierte pues pueda estar un poquito más controlado pero está trabajando muy bien está bien blando para los laterales quiere seguir para adelante por la situación que tiene que se está espantando pero pero nada para eso estamos es lo importante de tu aflojar tu caballo porque si tú ves que él se quiere ir por un lado que se asusta por algo pues tú le alas la brida a favor del lateral que tú lo quieres llevar y obviamente el caballo o no va a llegar al lugar para donde va dirigido o se va a tardar mucho más pero te ayuda a ti porque te da tiempo y te da control eso es bueno calma calma tienes que aprender a parar quizá también hay otra cosa que ya debo cambiarla ya el aflojo con el hakimonguayacán pues yo entiendo también que es momento de verdad de por lo menos a este pasarlo a un a un alzador es lo que voy a hacer un alzador que aunque sea más grande definitivamente va a ser más suave porque no hay caballo que se resista señoras y señores al poder del hakimonguayacán o sea este definitivamente sintió el poder del hakimonguayacán y no hay para nadie ahí ahí no hay para nadie está espantado está espantado es imposible llevarlo derecho porque está bien espantado pero lo que hacemos es que lo miramos ahí para que vea que ahí no hay nada que no tiene por qué espantarse tanto está bien flojito bendita y ya empezó bien pero terminó mal cosas que pasan también no nos podemos hacer de muchas ilusiones cuando estamos montando un potro y cuando lo estamos tomando pues las ilusiones son las expectativas de que va a quedar bien eso sí pero hoy va a trabajar bien o va a empezar a trabajar bien mañana va a empezar mañana va a trabajar mal vamos caballo qué pasa chicos mira la tontería no quiere venir para acá o viene pero pues se espanta con todo lo que ve en este caso era bueno traer la bicicleta de Quintana la verdad eso hubiese ayudado mucho este potro sinceramente vamos para encima vamos a fortalecerlo vamos a darle para arriba ahora para que se fortalezca que ese músculo vaya sellando y mañana estamos en el lomo de nuevo por aquí mismo esta misma trillita lo bueno de esto es que está tan blandito que mira tú le echas la brida ahí y él sigue suavecito y buscando para adelante porque lo hace bien lo hace bien pero aquí aflojamos demasiado aflojamos demasiado o él aflojó demasiado en ese caso se vale que nos apoyemos un poquito de la brida buscando eso mismo que el animal se apoye buscando para adelante pero apoyadito apoyadito para que haga un poquito de fuerza ahí para que haga un poquito de músculo que así tú lo ayudas a fortalecerse cuando llegue donde tiene que llegar pues usted vuelve de nuevo y le suelta la brida se la deja caer para que adelante este potro va a andar bueno va a desplazar bueno va a ser un potro rápido después con esa estatura que este animal va a tener olvídate el gesto vamos vamos hijo queda bueno este contrallado este queda bueno tiene esos andares bien bien buenos con calma hijo vamos para encima que mañana es otro día tranquilito mañana lo vamos a hacer de nuevo potro pero un poquito más tarde vamos a seguir buscando ese bienestar tuyo está bien pero necesito que camines para adelante que te olvides de lo que está en las orillas que cojan las cosas con calma papi aquí no hay nada confía en mí que yo te voy a llevar por ese camino correcto sin a golpearnos campeón así que vamos para encima queda bueno este potro y ahí vamos eso va a ver a ver calma 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 ahí ahí vamos a ver ahora llegamos a casa te damos un baño te relaja y descansa y mañana es otro día es bueno porque este potro aprendió muchas cositas en el rampen eso nos ayuda y de ahora en adelante lo que le vamos a hacer es que le vamos a dar para adelante y lo vamos a fortalecer vamos tiene que ponerse serio y dejarle estar mirando para los laterales por eso no lo podemos dejar ir a paso por aquí bajando porque nos podemos dar un golpe porque se pone a mirar para el lado cruza las manos y nos vamos a caer con tu y potro y como aquí las carreteras están tan buenas pues mira a ver me va a caer chico va a ver se aburre uno se aburre uno y se asusta uno y pasan 20 cosas pero así es esto montarse en un potro y sacarlo para la carretera no es cosa fácil no a todo el mundo le gusta y eso hay que respetarlo hay quienes montan caballos y son tremendos exhibidores pero no domarse domar un potro pues no es no es fácil y no no les gusta todo este tipo de cosas dan trabajo ahora mismo este animal está cruzándose en la carretera está pendiente a todo lo que ve por ahí y no todo el mundo tiene esta calma o sea porque sienten que no se lo disfrutan y es verdad esto es bien difícil de tu poder disfrutártelo esto yo me lo disfruto a mi me gusta es es algo retante es algo nuevo cada día porque pues los caballos aunque sean iguales pues caballo no es caballo porque todos los caballos son distintos o sea tienen la misma cantidad de huesos y vértebras músculos el caballo con otro caballo es similar tú sabes que es un caballo no es que uno es un caballo y el otro es un caballo león son dos caballos así uno sea árabe y el otro sea si el otro sea colombiano pero sabes que son caballos pero no es lo mismo tomar uno y tomar otro o sea no es lo mismo así que caballo así que caballo con todo el respeto pues no es caballo pues aquí vamos para casa pero vamos frenando vamos buscando que pare bien con la cabeza al frente ve estaba mirando para los laterales está bien espantado por lo menos no tiene movimientos bruscos o sea él simplemente se espanta que este cuando lo vean en un par de semanas espero yo pues lo van a poder ver derechito bajando por aquí mejor a paso y bregando bien este está bueno para empezar a trabajarlo por la boca desde ya porque por la boca no no tiene comando pero está suelto y eso nos ayuda él está más suelto ahora mismo por la cara que por la boca aunque la boca esté en la cara cuando yo hablo de la cara es por el comando del jaquimón del bozal de lo que tiene puesto ahí de ese apero que tiene ahí que en este caso es una jaquima guayacán pero por la boca no tiene comando pero está suelto y eso nos va a hacer más fácil lo que hay que hacer con este es ponerle el filete en el corral que lo vaya salivando que le vaya cogiendo gusto y poco a poco lo vamos parando de nuevo y queda un bocadito en nada va a hacer un potro blandito de nariz y de boca porque esto se le nota este es tierno pero sus movimientos son tan tiernos como él tranquilo va está flexible para los dos lados muy flexible diría yo me dio sueño con calma lo llevamos ahí suave tiene espanto pero gracias a él no son espantos bruscos que éste debe dominar todo eso bien pronto no es fácil señores pero se puede no podemos llevarlo desalbolado para casa a todo paso no 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 porque no le estamos enseñando nada sabe el trabajo que hicimos lo botamos porque lo que le vamos a enseñar es a ir para adelante sin freno como él quiera por ahí y hay caballos flexibles que no paran vaya vamos hijo vamos esto es con calma un día a la vez como nos enseñó el señor con calma que lo vamos a lograr no nos podemos desear que lo vamos a lograr Gracias por ver el video.